Música Los bellos colores del otoño comienzan a desaparecer arrastrados por el viento. Los días se hacen cada vez más cortos y la temperatura empieza a bajar. El rocío de la mañana forma diminutos cristales de hielo. Que brillan con la primera luz del sol. Música En estos días de transición, los tonos dorados, ocres y rojos de las hojas, comienzan a mezclarse con el blanco impecable del invierno. Música Las tormentas de hielo cubren a su paso la vegetación, como si un toque mágico les permitiera cubrir los bosques de cristal. Música Otra vez con ustedes, pero en un lugar completamente diferente, haciendo lo que más me gusta, que es salir a hacer fotografía y los videos. Me encanta el invierno. Me parece una estación súper linda. Posiblemente por lo que nací en el trópico y cuando uno nunca la ha visto antes, no hace parte de su vida cotidiana y siempre la sueña. Yo soñaba con conocer la nieve y no me imaginé que iba a acabar viviendo en un sitio donde tuviera estaciones. Este es un bosque muy cerca de la casa. Y pues para mí la mayor felicidad es cuando yo oigo en las noticias que va a nevar o que va a bajar mucho la temperatura porque también me encanta hacer fotografía de hielo. Entonces, aquí estoy con mi cámara y voy a mostrarles todas las cosas que me encanta hacer. Música Música Cuando la nieve empieza a caer, se hace un silencio en el bosque. Los pasos se amortiguan al caminar sobre la suave alfombra blanca y al contrario de la lluvia, los copos de nieve flotan suavemente sin producir ningún sonido al caer. Música Aunque muchos animales migran al sur o se esconden en sus madrigueras para dormir durante el invierno, muchos otros permanecen activos y sobreviven las duras condiciones buscando su alimento entre el bosque congelado. Música La gran diferencia entre el mundo muerto y aparentemente sin vida y el bosque mágico y maravillosamente blanco está en el agua, en todas sus formas. Música Música El agua como hielo. Música El agua como nieve. Música Y el agua vibrante, turbulenta y fuerte que se resiste a dejarse atrapar. Música El agua, la temperatura, el viento y la luz solar entran en un juego de construir, esculpir y recrear un mundo siempre cambiante. Música Cuando camino cerca del río y siento su fuerza, escucho como golpea el agua sobre las rocas, siento la brisa helada en mi cara y observo este maravilloso paisaje donde siempre hay algo nuevo para descubrir. Música 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 Yo disfruto muchísimo estos momentos, momentos de paz y hoy quiero invitarlos a deleitarse conmigo en este mundo mágico. Música Durante los últimos 15 años, he recorrido este hermoso mundo congelado y cada invierno, reviso minuciosamente no solo el río, sino también las pequeñas quebradas que se esconden entre el bosque. Música El hielo es tan fascinante que cambia de un invierno a otro, de una semana a otra, de un día a otro y aún en unas horas puedo verlo transformarse, aparecer, derretirse y ver surgir nuevas formas en el mismo lugar. Música 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 Unas de las figuras más increíbles son los carámbanos, sí, yo la verdad nunca había escuchado ese nombre. Música Estos carámbanos son ahora una pasión para mí, me gusta buscarlos, verlos crecer y coleccionarlos en mis fotografías y videos. Me encanta ver cómo sus formas cambian con la velocidad del viento y del agua, y parte de su encanto es que ellos son efímeros. Estas increíbles esculturas son transitorias. Música Música Me gusta observar cómo el sol puede derretir en minutos sus pequeños soportes, y cuando estos se rompen, son lanzados como espadas para romperse en mil pedazos contra una roca, o flotar en mil pedazos contra una roca, o flotar en la corriente hasta desaparecer. Música Música Algunos son sólidos y robustos. Música Música Otros son delicados y frágiles. Música Música Las figuras varían de acuerdo a cómo se forman. Música Si es por goteo, crecen lentamente. Música Si es por la fuerza de la corriente, se transforman rápidamente y dejan las burbujas de aire atrapadas en su interior. Estas burbujas se convierten en pequeños universos llenos de diminutos planetas y constelaciones. Música Otros son pequeños prismas que descomponen la luz en maravillosos arcoiris. Música Un insignificante arroyo entre las rocas puede esconder formas sorprendentes, y la poca luz permite hacer tomas donde los carámanos parecen flotar entre la niebla. Música 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 El hielo no deja de sorprenderme. Algunas veces sencillamente no entiendo cómo la propia naturaleza puede crear esas texturas y formas. Música También adopta diseños inesperados, dependiendo de la superficie donde se plasme. Música Ya sea el piso, las rocas, Música Las ramas desnudas de un árbol. Música Música O la superficie del agua. Música 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 Al pasar las tormentas, el cielo azul contrasta de una manera increíble con el blanco reluciente de la nieve y el hielo. Música Música Las aves acuáticas salen a disfrutar de las heladas aguas del río. Música 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 Al aparecer las primeras flores de la primavera, este mundo se transforma para dar comienzo a un nuevo ciclo. Música 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 Música